Pues, como yo estamos de amos de casa, aquí ya saben, pintando, creando y todo, quisimos dar una muestra diferente. ¿Y cómo la vamos a hacer? Aquí tengo una base en color azul, azul noche, azul primario, azul ultramar, azul cobalto, azul navy blue, el azul que ustedes quieran poner, es un azul noche, también lo pueden poner, es más oscuro, y voy a utilizar un color, un color aperlado, nacarado o metalizado, como mucha gente le llama. ¿Y qué creen? Vamos a trabajar, esta fibra es de los trastes, son de estas fibras que venden muy muy delgaditas, sí, y bueno, pues, como salí al súper, dije, pues, ¿qué hacemos? Pues, necesito fibras, entonces, pues, vamos a comprar unas fibras. Compré una fibra y vean lo que vamos a hacer. Vamos a cargar el color. Descargo. Descargo como lo hago con mi esponja marina, y aquí apenas y toco, vean. Pueden observar esos puntitos que están colocándose en mi fondo, y queda, me gustó, me gustó, porque ustedes lo pueden ver aquí en mis cajetillas, esta todavía no está sellada, pero pueden observar cómo está sobre el papel pinté con total acrílico, sí, aquí esta ya está sellada, aquí ya tiene hasta su imán, vean. Y ustedes pueden observar esos detalles, cómo se ven, cómo se ve el metálico, cómo se ve ahí este acabado, mate y brillante. Y creo que fue muy fácil, vean aquí cómo me queda el efecto. Aquí se ve muy, muy, muy bonito, se ve muy lindo mi acabado. Una cosa diferente, porque, vuelvo a repetir, mucha gente me ha dicho, maestro, no consigo la esponja marina. Bueno, pues ok, no consigues la esponja marina, pues sustituyelo. Y entonces, hoy que salí al súper, me dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a poner esta con la fibra. Vamos a darles esta opción, porque es bueno siempre experimentar, es siempre bueno crear y estar trabajando. Vean aquí, aquí está la fibra, es de la fibra más delgadita. Y si lo pueden hacer con la gruesa, también háganlo con la gruesa. Ustedes nunca, nunca se limiten a hacer algo de lo que quieren experimentar. Ok, ya tengo aquí mi esponjeado. O mi, ¿cómo se le diría? Mi efecto de fibra. Porque con eso de que apenas hacemos un efecto y lo bautizan y lo rebautizan, no, es un efecto de fibra, es un marmoleado, un salpicado, un... porque tampoco podemos decir esponjeado. Si alguien tiene el nombre y me puede ayudar, pues adelante. Bueno, esto es una idea que yo les doy. Gracias. Gracias. Gracias.